Al tomar las riendas de la Universidad de Sonora, el rector Enrique Velázquez Contreras no solo le apuesta a que la institución se mantenga entre las 10 mejores universidades del país, también define como prioridad resolver la situación laboral de quienes están en proceso de jubilación con el Istesón. En entrevista exclusiva para El Imparcial, el sucesor de Heriberto Urijalva Monteverde asegura que la situación financiera de la universidad es buena y con buenas cuentas, pero la parte financiera es la más preocupante que advierte en este momento. En esa parte tenemos que trabajar desde ya, esto también tiene que ser desde la primera semana de mi gestión con Istesón y los gobiernos estatales y federales para ver la situación de las jubilaciones. Destaca la importancia de alcanzar un desarrollo institucional que permita disminuir los índices de deserción en la máxima casa de estudios de Sonora. Sí, por cada 100 alumnos que ingresan a la universidad terminan, independientemente del tiempo en que terminan, 55. O sea, hay 45 que se quedan en el camino. Es un problema a nivel nacional, no es exclusivo de la Unison, pero es un costo social muy alto. Velázquez Contreras, quien asume este viernes la rectoría de la Unison, asegura que designará un perfil adecuado para atender las demandas de los sindicatos, considerando que hay cerca de 5.000 trabajadores en la universidad, que permita llegar a revisiones exitosas. Pero sí, una parte que complica la relación laboral, el diálogo institucional, es el atraso que durante el año se da en el trabajo de muchas de las comisiones mixtas que están pactadas en los contratos colectivos, de casos individuales que se nos quedan rezagados. En primera instancia, esa sería la función de esta oficina para que cuando lleguemos a la revisión contractual, pues la parte de las secretarías generales y la propia rectoría se encarguen ya de los aspectos medulares. Conozca más de lo que dijo el nuevo rector de la Universidad de Sonora, Enrique Velázquez Contreras, en nuestra edición impresa este viernes en El Imparcial. Gracias. 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 Gracias.